Shalom Rastafari, permítanos un segundo mientras prendemos el aparato este para grabar el audio. Bueno, shalom. Ahora sí, la fecha es viernes julio 1º 2016, son las 10.19 minutos am. Habla Rastafari, reportando para la Sociedad Teleón de la Tríodidad de Judá. Vamos a finalizar esta presentación en la cual hicimos un repaso del Salmo 74. Ahora, vamos a regresar al Salmo 74 antes de adelantarnos al Cantar de los Cantares. Salmo 74, nomás para hacer un pequeño repaso de lo que aprendimos. Salmo 74. Nos da flojera, de hecho. Pero, empezando con el versículo que encontramos ser de gran significancia, el versículo 12, el cual dice, Pero Dios es mi rey, ya de antiguo. El que obra, saludes en medio de la tierra. En el hebreo decía, El que obra, el que trabaja, el que trabaja, pelá. El que trabaja, 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 el que trabaja. Pelear la buena batalla de la fe. Que somos más que triunfantes. Ahora, permítanme mientras reorganizamos nuestros pensamientos. A ver, habíamos prestado atención al versículo número 14. El que dice, tú magullaste las cabezas del Leviathan. Dístelo por comida al pueblo de los desiertos. Ahora, esto es lo que aprendemos respecto a esta traducción. En el español, el inglés y el hebreo son iguales. Pero en el Metzav Keduz, libro de los siete sellos, la Biblia Rastafari, autorizada por su majestad imperial, Jalislasi I, nos dice. Antem, tú, tú, yo, meo, tú, hombre, masculino. Y es zente, 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 trajistes o pusiste cercas, o trajistes a nosotros. Razoch, las cabezas, kete, kete, constantemente golpeadas. O, o, es curioso porque dice, el golpear los techos. Qué rápido, qué rápido, olvidamos las cosas, nos disculpamos por eso, pero a nuestra sorpresa, es muy interesante como, como encontramos aquí ya. Zendo, de hecho, ¿sabes qué? Me confundí. Creía que era zente, pero ya es zente, buena. Ya es zendo, buena. O sea, tú, hombre, tú, masculino. La cabeza, rasoch, del python, del pitón. Y, pues, nos lleva al mismo punto que, o sea, disculpen por toda la confusión. Zende, en el itiope, es cercas, hacia lado. Y habíamos confundido eso con zende, lo cual es pitón. Y python, se podría, creo, no sé si se diría así en español, pero python es como una serpiente. Razoch, la cabeza, del pitón. Tu, hombre. Kete, ketej. Kete, ketej. Es lo que, lo que, es como golpear, pero, pero hay más que, que eso. Si me permiten un segundo, mientras encontramos. Kete, kete. Hale, ha, le, ha, le, ha, me, se, re, she, ke, be, te. Kete, kete. El golpear repetidamente. El castrar. O, es decir, cortar los testículos por, por aplastar. O, pisar. O, o hacer como polvo los testículos. Polvorizar. El, el, el amartillar. Pero, pues, también puede significar el temblar. Temblor. El, el inestable. Y el, el vibrar. Ahora. Ahora. No más pónganse a pensar como, todo, bueno, es necesario haber visto el primer video. Pero, sí, hicimos referencia a la vara. La vara, la vara de reinar. La cual, Lich Teferi. Pues, por nacimiento, el hijo. Quien debemos dar reverencia. A quien debemos dar reverencia. Lich Teferi. Nació. Y es, por nacimiento, su derecho, el reina. La vara de un hombre. Pero, la vara de, de Roma fue hecha polvo. Porque, antem, y es zendoen, rasoch, kete, ketech. O sea, se le cortó. O se le, se le destruyó. Se le polverizó. Los testículos. O, la cabeza del pitón. Y quien hizo esto. El hombre. Y, la etiopía. Se watch. Megbatchuene. Megbatchuene. Es, andar por comida, por alimento, alimento, nutrición. Sethehachue. Sethehachue. El dar, el entregar por alimentación. Al hombre, a los hombres de etiopía. Tu, hombre. Distes. O, tu, hombre. Castrastes. O, polvorizastes. Los testículos. De la cabeza. Del pitón. Muy interesante. Pero, bueno. El punto es de que se entregó el Leviathan. A, el, el monstruo de, de, de la mar. Se le entregó por, por alimento. A los etiopes. Entonces, ahora, ¿qué más podríamos? Hicimos la conexión con, con el apetito. Un apetito resulta que, eh, la etomología de esa palabra apetito es, petición. Y la petición de algo, lo que no te corresponde, es el codiciar. Roma, eh, a codicio, fronteras, las cuales no son correspondientes a ella. Eh, Roma, en relación al dragón. Roma, en relación a, al pitón. Sin, sin pito. Porque ha sido, pues, polvorizado, ha sido castrado. Eh, por, por, ah, por el hombre. Ahora, el hombre que nació de esa mujer. Que fue preservada por la tierra. En la, en, en la grieta. A través de la grieta. El partir de la mar. Y la ocultó. Para ser a nosotros testigos. Eva. Heiwan. Heaven. El cielo. Es la porción de, de Jehová, nuestro Dios. De Jalí Zelensky primero. Es su trono. Y la tierra. Es su, su, su pisadero. Donde pone pie. Los itiopes se postrarán delante de, de él. De Jalí. Y sus enemigos lamerán el polvo. Salmo 72, versículo 9. A ver, ¿cómo continuar? La manzana de su ojo. O sea, su favorita. Su amada. Es Itiope. Por eso fue oculta. Oculta en su corazón. En el seno. En el centro del mundo. De la tierra. En el corazón. En la oscuridad. Porque Jehová, nuestro Dios. Habita en, en, en oscuridad espesa. Y de las tinieblas resplandece la luz. Incluso, la madre de todo viviente, Eva. Ahora, ¿qué intentamos decir esto? Pues, los europeos pudieron reconfigurar todas las fronteras del mundo. Pero cuando tocaron el centro de su ojo. Es decir, la cruz de su ojo. Como hemos dicho, el, el Aintau. Cuando tocaron la manzana, su manzanita de su ojo, su favorita. Cuando tocaron a Eva. Hubo, eh, consecuencias. Y se inflamó el ojo. Y los, 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 se inflamó el ojo. Protegiendo a Etiopía. Y pues, venganza por Yahweh, Elohim. Jehová, nuestro Dios. Fue entregada a quienes, quienes la dañaron. Quienes, eh, la contaminaron con muerte. Quienes, la defiled, defiled. Eh, la, la ensuciaron, pues. Los fascistas italianos. Y el Vaticano Roma, en esperanza de establecer un nuevo imperio romano. Veamos aquí. Que más podríamos decir. Eh, teníamos un pensamiento en mente. Se nos escapa. Eh, no hay problema. Las fronteras del mundo. Eh, Etiopía, su porción. Bueno. Continuemos. Hicimos la conexión con el apetito con Apepe. O el Papa. Apophis. Lo cual es, 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 am. O se puede pronunciar, según los. Y los de Egiptología. Eh, Apepi. El Papi. El Papi del, el Papa y el Papi. Eh, los intestinos. Que, pues. Piden. O hacen apetición. O Apep, Apophis. Hacen, eh, hacen apetito de aquellas cosas que no le corresponden. Acodicien. No se les permite. Y fueron castrados. Porque la vara de, del reinar no es de Roma. Sino, de su majestad imperialista, el eslace primero. Vamos a ver. Eh, Apophis. Apepe. Ra era la diad solar. Eh, el traidor de la luz. En Dust of Water of Maat. El sostenedor de Maat. Apep. Era visto como el más grande enemigo de Ra. Pues, o sea, que podríamos decir. Eh, muchas de las cosas que están en el antiguo egipcio. Si están. Si son ciertas. Pero ellos no sabían de qué estaban hablando. Así como los judíos que dicen muchas cosas que son ciertas. Pero no tienen idea. Bueno. Para ser más específicos. Los judíos europeos. Dicen muchas cosas que son ciertas. El Zohar. El Kabbalah. Y todo esto. Pero no saben de qué están hablando. Así eran los egipcios del antiguo. Eh, ellos crearon sus mismas imágenes. Eh, convirtieron la imagen de Jehová Nuestro Dios a imagen de animales. Cuatro pies. Eh, lo mismo. Pero no, no tienen claridad acerca de las cosas reveladas. Porque las cosas reveladas pertenecen a nosotros. Sus hijos y hijas. De generación en generación. Para siempre. Tiempo perpetuo. Sin fin. Siendo nosotros el Aleph y el Tao. El principio y el final. El alfa y la omega. Y la omega demostrada a nosotros desde el alfa. Desde el principio. Entonces no hay confusión en que. No es decir que la verdad de Rastafari viene del antiguo egipcio. Es de que toda la creación sabe desde el principio la profecía escrita desde tiempos anteriores. Nada cambia. Y Jehová Nuestro Dios nunca cambia. Pero lo que no saben es la claridad y la revelación de las cosas las cuales nosotros testificamos. Dice como la personificación de todo lo que era malo. A pep fue visto como una gigante serpiente o víbora, culebra. Leading to such titles. La serpiente del Nilo o la lagartija del mal. Vamos a ver 16 yardas o metros. No sé si metros sería la palabra adecuada. Pero una yarda son tres pies. Tres pies es como un metro creo. Creo que sí es como un metro más o menos. De largo. Y tenía una cabeza hecha de flint. Creo que es una roca que como con la cual se puede. Como un encendedor. Que enciende la mecha. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? A ver, a ver. ¿Por qué? Possible Emmy. Bueno, con esto. Con esto basta. El intestino. Diferencia. Diferente al Hachetán. Al adversario. Es de que el adversario trabaja para Jehová nuestro Dios. O sea, el adversario incluso somos nosotros. Puede ser adversario o oponente del mal. O puede ser oponente del bien. Jehová hace todas las cosas. Oscuridad. Luz. Noche. Día. Mal y bien. Él crea todas las cosas. Pero uno quien está en él. En confianza. Sabe que no existe el mal. Más que todas las cosas son para su bien. Entonces, la diferencia del Hachetán. El adversario. Al papa. O al papi. Al apepi. Es. O apófes. O apep. Es el intestino. De hecho. El intestino. No recuerdo exactamente. Pero. Pero. Tiene una. Está muy largo. De hecho. Bueno. Vamos a utilizar la internet. Cosa que nunca hacíamos antes. Pero. Pero no teníamos acceso a la cámara esa que tiene la laptop. Length of. Length of. Of. In. Test. Tens. No sé si lo. 1.5 metros. 5 pies. Bueno. Quizás no. No tan larga. Pero. Bueno. No siempre. Bueno. Está el intestino pequeño. Y el intestino grande. Bueno. No. O sea. No hace diferencia. La cosa es de que. Al menos. Esto. La. La. Lo declaramos como opinión. Porque se. O sea. Se parecen. El papa. El apófis. El apepi. Y pues. El intestino. La serpiente. Y la relación a metafísica. O. O pues. Literal. O. Simbólica. Sería el hecho de que. De que el apetito nunca va a ser satisfecho. Cuando. Es basado. A su deseo natural. Porque pues. Vas a volver a tener hambre. Y esto ya es. El peor enemigo de la luz. La ignorancia. Que lleva hacia un. Hacia. Un vacío. Una. Una ignorancia total. Disculpen. Ahora. Habiendo dicho eso. Pues. Ahí tenemos más o menos. Lo que podríamos. Decir que es un. Repaso. Un repaso de. De. Lo que. Se platicó en el. Primer. Video. En la primera presentación. Ahora. El cantar de los cantares. Capítulo 2. Versículo 14. Paloma mía. Que estás en los. Agujeros. De la peña. En lo escondido. De. Escarpados. Parajes. Muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya. Y hermoso. Tu aspecto. La conexión que queremos hacer con esto. Para no. Hacerla. Más de lo que debe ser. Es. Bueno. Vamos a comunicar una nota que se encuentra aquí en. Nuestra Biblia en inglés. Schofield Study Bible. Primera edición. Dice. En relación a este versículo. Es decir. Su paloma. Su. Su. Vamos a regresar al. Salmo 74. Para ver. Que era la palabra. En relación. Su. Tórtolas. Creo que era. No entregues. A las bestias. El alma de tu tórtola. Y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Dice aquí. Hay un. Una. Hermosa. Hay un orden. Hermoso aquí. Primero nosotros tenemos. A la novia. Primero tenemos. Lo que. Lo que la esposa. O como la esposa. Es vista. En Cristo. Mi paloma. Mi tórtola. En ella misma. Muy defectuosa. O imperfecta. Pero en él. En Cristo. En Hamashiach. Eh. Inocente. O. O intachable. Sin culpa. Y también. Harmless. 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 Que no puede causar daño. Harmless. Y. Se nos escapa la manera de traducirlo. Harmless. Harmless. Am. Sean como. Sabios. Sabiduría. Como la serpiente. Y. Y. La verdad que. Que no. No podemos. Pensar ahorita. Bueno. Vamos a utilizar. El. Este aparato. Para traducir. No puedo. No puedo creer que. Que olvidamos. Inofensivo. Bueno. Inocente. O intachable. Sin culpa. Y. Inofensiva. En Cristo. Es decir. Y nos da referencia. A. Filipins. Y la vamos a repasar de una vez. Filipins. Filipenses. Creo que es. Capítulo 2. Versículo 19. Vamos a ver si. Filipenses. Capítulo 2. Versículo 19. Dice. Más. Espero. En el Señor Jesús. En varios. Presto. A Timoteo. Para que yo también. Esté. De buen ánimo. Entendido. Vuestro estado. Eso no suena. Me disculpo. No entendía por qué. Leía lo que leía. Pero. Ya veo por qué. Porque esa no era la referencia. Es. La epístola del apóstol San Pablo. A los filipenses. Filipenses. Capítulo 2. Versículo 15. Para que seáis. Irreprensibles. Y sencillos. Hijos de Dios. Sin culpa. En medio de la nación. Maligna. Y perversa. Entre los cuales. Resplandesáis. Como luminares. En el mundo. Reteniendo la palabra de vida. Para que yo. Pueda gloriarme. En el día de Cristo. Dejamos. Sheach. Que no he corrido en vano. Ni trabajado en vano. De hecho. Podríamos decir esto nosotros. Pero pues. Que así sea. Continuando. Dice aquí la nota. Y recuerden. Bueno. Ahorita vamos a hacer la conexión. De hecho. Dice. La misma característica de la paloma. O de la tórtola. Después. La novia. O el lugar. De seguridad. De la novia. En. En la. En la. En la. En la raja. O en la hendidura. O en la grieta. De la piedra. Oculta. Es decir. En las heridas. De Cristo. Hamashiach. Recuerden. Como hemos dicho. Adán. Es Israel. El hombre elegido. Nosotros. En el exterior. Eva. Vino de Adán. Madre de todo viviente. Etiopía. De la herida. De la costilla. Del lado. De Adán. Vino Etiopía. Vino Eva. De la herida de Cristo. De su lado. Es tomado. Una porción. La cual es la iglesia. Etiopía. Ya no. Del. De 1974. En adelante. Ya no. Pero. Por un tiempo. Por un tiempo. Bastante largo. Miles y miles de años. De libertad. Oculta. Es decir. En las heridas de Cristo. Terceramente. Su privilegio. Son. Las escaleras. Lo cual. Habla del acceso. El camino. Y el privilegio. Del acceso. A su presencia. O sea. En Etiopía. Se abre la puerta. Para esto. Para poder ver. El rostro. De Jehová. Nuestro Dios. Manifestado. A una persona. De Kedama. Y nos da referencia. A Efiseos. La epístola. Del apóstol San Pablo. A los Efiseos. Capítulo. Dos. Versículo. Dieciocho. Vamos a adelantarnos. A ese. Versículo. Y dice. Que por. Él. Los unos. Y los otros. Tenemos. Entrada. Por un mismo. Espíritu. Al Padre. Que era. Amén. Háenz. Lás. Ahora. Continuando. Dice. A su presencia. De hecho. Hay más referencias. Colo. El evangelio. Digo. El santo. La epístola. De san. Pablo. Apóstol. Del apóstol San Pablo. A los. Colosenses. Creo que. Que se dice. A los colosenses. Capítulo 3. Versículo. Versículo 1. Si habéis. O habías. Pues. Resucitado. Con Cristo. Buscad las cosas. De arriba. De Etiopía. Donde está Cristo. Sentado a la diestra de Dios. De Etiopía. Pero repetimos. Que. Todas cosas. Son partidas. A la mitad. Es decir. Se parte la pezuña. Y se. Se voltean. Se. Rumía. La comida. Entonces. Ya no es Etiopía. Pero en Etiopía. Estuvo la presencia. Para ser testigo. Entonces. A nosotros. Que somos partidos. Estando. Afuera. Pero somos puestos. Por delante. En su lugar. Ahora. Otra referencia. Que nos da. Es Hebreos. Capítulo 10. Versículo. 19 al 22. Así que hermanos. Teniendo libertad. Para entrar. En el santuario. Por la sangre de Jesucristo. Por el camino. Que él nos consagró. Que él nos consagró. Nuevo y vivo. Por el velo. Esto es por su carne. Y teniendo. Un gran sacerdote. O pontífice. Sobre la casa de Dios. Lleguemosnos. Con corazón verdadero. En plena. Certidumbre de fe. Purificados. Los corazones. De mala conciencia. Y lavados. Los cuerpos. Con agua limpia. Mantengamosnos. O mantengamos. Firme. La profesión. O confesión. De nuestra fe. Sin fluctuar. Que fiel. Es el que prometió. Ahora. Continuando. Dice aquí. La nota que. Cuartamente. El orden. De aproximación. O de. Del acercarse. Es que ella. Is to come near. Ella es de aproximarse. Antes de que. De que hable. Antes de que ella hable. Y esto está hablando de la tórtola. De Etiopia. Ella debe. Allegarse. Antes de. De hablar. Let me see that countenance. Y es referencia al hecho que dice. Muéstrame tu rostro. Después. Dice. Hazme oír tu voz. Y últimamente. Ahora que ella está. Cercas. Y. Y ha hablado. Él habla. Una tierna palabra. De. Admonición. Y pues. Nos lleva. Al verso número 15. Casadnos. Casadnos. La zorra. Las zorras pequeñas. Que echan. A perder. Las viñas. En otras palabras. Pues. Que podríamos decir de esto. A ver. Primero debemos. De. De allegarnos. A Etiopia. La escalera. A su presencia. Que está. Entre. Entre la tierra partida. O entre la. La grieta. De la roca. En donde estableció su trono. Donde se. O sea. Piensen. En el Alivela. Por ejemplo. Donde está una cruz. Bien marcada. Así como una señal. Así como. Ey. Aquí. Aquí busquen. Ahora dice. Y. Debemos de allegarnos. Antes de hablar. Y buscar su rostro. Y entonces. Escuchar su voz. Ver la. La imagen de. De Dios sobre la tierra. Como Jeliciel. Se la hace primero. Y luego escuchar su voz. Y veremos que es la misma. Que. Que la de Yeshua HaMashiach. Ahora. Podríamos agregar a esto. O sea. Es como cuando. Cuando Moisés. En el capítulo. 33. Creo que es. En el libro del éxodo. No estoy seguro si sea el 33. Si es el. Es el capítulo 33. Versículo. El 13 dice. Ahora pues. Si he hallado gracia en tus ojos. Ruegote que me muestres ahora tu camino. Para que te conozca. Porque haya gracia. Gracia en tus ojos. Y mira que tu pueblo. Es a que esta gente. Y el dijo. Mi rostro. Irá contigo. Y te haré. Descansar. Y él respondió. Si tu rostro. No ha de ir. Conmigo. No nos saques. De aquí. Y en que se conocerá. Aquí. Que he hallado gracia en tus ojos. Yo y tu pueblo. Sino en andar. Tú con nosotros. Y que yo y tu pueblo. Seamos apartados. De todos los pueblos. Que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés. También haré esto. Que has dicho. Por cuanto. Has. Hallado gracia en mis ojos. Y te he conocido. Por tu nombre. Entonces dijo. Ruego. Ruegote que me muestres tu gloria. Y respondió. Yo haré pasar todo mi bien. Delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová. Delante de ti. Y tendré misericordia. Del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más. No podrás ver mi rostro. Porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a Jehová. He aquí lugar junto a mí. Y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasare mi gloria. Yo te pondré en una hendidura de la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda. Más no se verá mi rostro. Es en relación a lo mismo pues. Pero pues Moisés no es diferente a toda la historia de la Biblia. La iglesia de Moisés es Sephora. La etíope. Y sus hijos. Con eso vamos a pausar. Shalom. Gracias. Gracias.